Muy buenas a todos comandantes, como están? Un placer de nuevo estar con ustedes. En el video del día de hoy vamos a estar repasando una nueva actualización del Roadmap que para variar viene acompañado de un nuevo debate. Si no te quiero adelantar nada, porque quiero que veamos este video juntos y sobre todo que al final del video, después de una breve reflexión que hago, bueno, dejes tu opinión, tu comentario que siempre es bienvenido y me encanta leerlo, responderlo y bueno, conocer tu idea, tu pensamiento acerca de lo que planteamos en cada video. Así que, ¿qué te parece si vemos este video juntos? ¿Vamos? ¡Dale! Tenemos nueva actualización del Roadmap y con él, como siempre, algún cambio y por supuesto retrasos que se apegan a la polémica nuevamente. Esto está asociado al parche 3.16 más precisamente. Este parche, a diferencia de otros que hemos tenido a lo largo del año, podríamos decir que es el más pobre en cuanto a contenido se refiere. Recordando también que varias características que durante todo el año se situaron en él fueron pospuestas a último momento pasando a parches posteriores que veremos en abril o julio próximo como son el parche 3.17 y 3.18. En este nuevo update, primero nos hacen una aclaración que puede traer cola y luego te voy a decir por qué. Como sabrás, el parche 3.15 tardó más de lo pensado, no solo por los jugadores, sino también por los desarrolladores. Debido a esto, ha quedado poco tiempo para meter diversas características nuevas que estaban planeadas en el parche 3.16 y luego retocar el código para que todo funcione de forma estable y correcta. Nos dicen que no quisieron hacer esto ya que, bueno, priorizaron la estabilidad del juego que se logró con el parche 3.15, estabilidad, que, bueno, nobleza obliga, fue de las mejores en los últimos años, algo con lo que coincido plena y totalmente. De momento solo meterán algunas características que no afecten el código y dicha estabilidad. Por ello, el parche 3.16 acaba siendo recortado en un altísimo porcentaje. En días comienzan las vacaciones y el contenido que nos salga antes de las mismas será lanzado en un parche 3.16.1 cuando regresen de dichas vacaciones. Antes de hacer una reflexión sobre esto, algo que no se puede dejar al margen, veamos que nos deja este update del roadmap. En el release view queda confirmado el hospital de área 18, el mapa de arena commander con las mejoras correspondientes que ha recibido y te comenté en videos anteriores, el rework de la tecnología Grablev y el evento o la misión de Shutdown 2.0. En tanto que las naves espaciales accidentadas o abandonadas, que serán un nuevo punto de interés para nuevas misiones, pasarán al parche 3.16.1 al igual que las minas láser que llegan en su versión 0. También perteneciente al parche 3.16, las mejoras en el ADN de los personajes y los gadgets de minería que vimos por primera vez allá por junio de este año, pasan al parche 3.17 que si todo sale bien debería estar en abril próximo. En cuanto al tracker, añadieron los containers bloqueables con cerradura, lo que daría juego a la piratería, al igual que dispositivos FPS en su versión 1. Ahora con esto claro, recordemos que traía originalmente este parche, que ha perdido y cómo ha quedado. Originalmente traía las mejoras para las texturas del personaje, o sea el ADN, el hospital de área 18, nuevos puntos de interés con naves accidentadas, tiendas y clientes que venían ya retrasados del parche anterior, mejoras en el deslizamiento del personaje, los gadgets de minería, el refueling de nave a nave, la actualización del mapa de Arena Commander, el rework de la tecnología Grablev, la fisicalización del armamento del jugador, el salvage en su versión 0, las Cool-C, mejoras en el sistema de escudos, la multiherramienta Greycat dedicada al salvage, las minas láser, las puertas dinámicas de las naves, y el cambio de motor en la M50 de Origin. Hablamos de 18 características. Bueno, de todo esto solo han quedado un puñado, de las cuales algunas no funcionan muy bien, que digamos como hablamos en el último video. Ahora bien, turno de la reflexión, y espero que si sos fanático del proyecto, al igual que yo, no te enojes, pero me gustan decir las cosas sin filtros, ni intereses creados. Suelo decir lo que pienso, y entiendo que a veces en este medio no es tan bueno, pero aún así prefiero no guardar nada de lo que pienso, sea bueno o malo. Comprendo plenamente, como dije al principio, que el parche 3.15 se retrasó más de lo esperado, algo que no sucedía hace mucho, y ello haya, bueno, complicado la situación del parche 3.16. Ahora entre uno y otro tuvimos eventos, como la IAE, ventas de naves, nuevos conceptos, y cositas nuevas, que llegarán en un futuro, las cuales siempre renuevan el hype. Lo que me pregunté seriamente es, si en algún momento, antes de estos eventos y ventas, no se dieron cuenta que no llegarían, por ejemplo, con el resfueling, que no pondrían la JLC volable este año, porque sabían que la refactorización del cargo, aún le faltaban unos 6 u 8 meses más, que el salvage nuevamente se retrasaría por diversos motivos, como lo viene haciendo desde el año 2017, y lo mismo es aplicable para los demás retrasos. Me pregunto, ¿en serio no sabían que varias características del parche 3.16, no saldrían este año, mientras al mismo tiempo vendían todo lo que podían, en la Expo Intergaláctica, que se realiza finalizando el mes de noviembre? Recordemos que el Roadmap ya fue cambiado en 3 oportunidades, en busca de más transparencia por los continuos retrasos, además de malos entendidos y broncas que se generaban. ¿Será acaso que nuevamente en poco tiempo, habrá que actualizarlo, en busca de esa claridad que nunca llega, o será que acaso nosotros, somos los impacientes que no entendemos los tiempos de desarrollo? Bueno, esto último es difícil, ya que cuando nos ponen la manzana adelante, vamos todos por ella porque la vemos, sabemos que está ahí, el problema es cuando esta manzana está cada vez más adelante, e incluso desaparece de nuestra vista, ahí es donde el burro comienza a dudar de su paseador. El próximo año será clave para Star Citizen, ya sé que te dije lo mismo en el 2019, en el 2020 y el 2021, pero bueno, nos ponían esa manzana adelante y creíamos que sería el año de una vez por todas. Esta vez creo que SIG no tiene mucho margen de error, primero por los repetidos retrasos que se generan con características que no son en teoría complejas y ya seguramente las has experimentado en otros juegos, en segundo término, porque deberían implementarse mejoras relevantes como el Server Machine, por ejemplo, entre otras, como también Quantum o Vulkan, que hagan dar un salto de calidad de una vez por todas al proyecto en diversos aspectos. En tercer lugar, con ello implementado, es tiempo de añadir nuevos sistemas que permitan más jugabilidad a un verso, que como siempre te digo, a veces puede mostrarse monótono, frío y repetitivo, aun cuando hablamos de un alfa en el cual llevamos, bueno, ya casi una decena de años. En cuarto lugar, porque deberían llegar mecánicas como el Refueling o el Salvage que vienen siendo postergadas desde hace mucho tiempo y si tenemos este factor en cuenta, uno quiere pensar que las mismas saldrán en una versión algo más avanzada que cualquier otra, aunque bueno, luego la realidad no dicte lo mismo. Todos sabemos que el gran ancla que detiene a este monstruo llamado Star Citizen o más precisamente al universo persistente es Escuadrón 42, por el cual también muchas características se ven retrasadas cada trimestre que va pasando. Acá hay que tener en cuenta que cuando esta campaña de un solo jugador esté terminada, o sea su primer capítulo, de inmediato ya nos han informado que se pondrán a trabajar con el segundo capítulo, lo que hará nuevamente que el universo persistente tenga que arrastrar este peso nuevamente. Si bien SIG de a poco va creciendo en cuanto a empleados se refiere, claramente el número actual va a tener que multiplicarse por dos o tres con el correr del tiempo y aunque más cantidad de manos en un mismo plato no hagan mejor la comida, es el famoso dicho, te aseguro que muchas cosas en el desarrollo podrían verse beneficiadas. Realmente podría continuar explayándome mucho más, pero no es mi intención aburrirte con temas que todos o bueno, muchos ya conocen. Pero sí quería hacer mención a ciertos temas que se vuelven repetitivos ante nuevos tropezones y retrasos. Ahora me gustaría escuchar tu opinión, aunque no coincidas con mi planteo porque bueno, creo que de eso se trata, de compartir pensamientos, debatir ideas y converger en ciertos puntos. Entonces, ¿qué opinás vos de estos retrasos? ¿Qué te pareció el recorte que le han hecho al parche 3.16? ¿Coincidís cuando menciono la gran estabilidad que han logrado con el parche 3.15? ¿Crees que esto justifica semejante recorte? ¿Cómo ves el proyecto para el año 2022 con todo lo que se nos avecina en el roadmap? ¿Crees que será posible dar el salto de una vez por todas? Bueno, como siempre te digo, deja tu comentario que me encanta leerlo, respondértelo y siempre es bienvenido. Bueno comandante, hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya servido, gustado, informado, ya sabés que de ser así podés dejar ese like para valorar nuestro contenido también porque no podés compartirlo y si no estás suscripto, bueno dale, ¿qué esperás? Siempre vas a ser bienvenido al canal. Ahora sí, nos tenemos que ir, como siempre, deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben, tripulantes, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.